Chihuahua Yo soy del Pino Chihuahua, del Mineral del Paral Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción, que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente y noble y leal El cielo de Chihuahua fue testigo del beso que me diste y que te di La luna de Parral brilló esa noche, como ninguna luna ha brillado para mí Tus ojos y mis ojos se miraron con ansias infinitas de adorar Tus labios y mis labios se encontraron entre el amor prohibido dentro del bien y el mal El cielo de Chihuahua era divino, estrellas había miles en verdad Tus ojos y la luna me alumbraron Por Dios que no había luz de arte y visión Después, después nos adoramos locamente Ya nunca más podríamos olvidar Y si alguien separaba nuestras vidas El cielo de Chihuahua Las volvería juntar Y así lo hacemos de Chihuahua ¡Échale un grito, mi gente de Chihuahua! Chihuahua Chihuahua, muchachos, que allá viene el caporal Hablan del corral, muchachos, que allá viene el caporal Viene corriendo un novio por ese camino real Que al focalizar Este corral, hostal pa' poderlo jirecial Aparreso en marchantilo pa' poder los 5 al到底 Cuyahú... ¡U yeah uh 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 qué ¡UH yeah uh 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 Así lo hacemos de atriscos y cercanos y lanzan y huevos mexicanos Así lo hacemos María Chierencia Soy de Merito Chihuahua, mi semblante luna Soy de Merito Chihuahua, mi semblante luna Puso sombrero de charro y desviendo mi amistad Tengo la mano al lado y con sinceridad Huya, 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 ah Huya, 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 ah Por mi tierra bendita que se va a Esta tierra tan llena de alegría Ha ido a la vida mía y a mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Porque sabe perder cuando se pierde Porque grita contento cuando gana Que viva mi Chihuahua, que no vola mi ruido Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que salga cariño Tierra que huele a socor Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y del sol Tierra bendita bañada de la cama Tierra bendita bañada de la cama Tierra bendita bañada de la cama